Hola amigos, hoy les mostraré como se verían hoy 20 personajes de Buscando a Nemo con su antes y después según la inteligencia artificial. Si te gusta este vídeo, suscríbete, dale like y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí este vídeo queridos amigos, si les gustó no se olviden de ayudarme suscribiéndose, darle like y compartir. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!